La semana pasada estuvimos hablando precisamente de la teoría del flujo vaginal y ahora dice la siguiente noticia que la ciencia se pone en contra de Dani Alves y su defensa por la teoría del flujo vaginal. Dice, los abogados del futbolista argumentaron que el flujo vaginal de la víctima no puede llegar o es incompatible con el coito forzado. También se agarran a la falta de lesiones en la cavidad vaginal o posibles señales de una reducción física, algo que no coincide del todo con las versiones de algunos testigos. Pero según los abogados puede haber lubricación u orgasmos involuntarios durante una violación. Al menos así lo señala uno de los mayores expertos en fisiología de la sexualidad del Reino Unido, Roy Levin. En 2004 publicó un trabajo de revisión bibliográfica sobre el tema. Demuestra que en muchos casos existe algo de placer y llegan al orgasmo en un 4% o un 5%, una nueva clave a tener en cuenta en el caso Alves. ¿Esto cómo puede afectar a lo que decía Alves y su abogado? En el sentido de que si había habido lubricación y no había daños vaginales, pues efectivamente coincide más con una relación consentida. Pero al parecer esto científico o esta teoría científica dice que eso puede ser compatible con una agresión sexual. Bueno, lo primero no estamos en una clase de ciencia. Estaríamos en todo caso en una clase de derecho y en derecho esto va de acervo probatorio y de derecho de defensa. No obstante, vamos a ver ahora que en mi opinión la ciencia también ampara ese argumento que está dando la defensa de Alves. Yo aquí no quiero ser pesado ni reiterativo porque esto ya lo he dicho en mi canal, también lo he dicho en tu programa, no quiero parecer pesado ni reiterativo. Y tan solo matizar lo siguiente, esto es una cuestión de compatibilidad, de posibilidad, de probabilidad. En el sentido de si hay violencia genital es muy probable que estemos en presencia de una agresión sexual. Si no hay violencia genital también es posible que estemos ante una agresión sexual. Lo que ocurre es que en este segundo apartado se abre una tercera posibilidad a que haya una opción consentida, un coito consentido. Yo no voy a discutir lo que dice la ciencia, ni lo que dice un médico forense, ni lo que dice un experto en fisiología sexual. Evidentemente si él dice que es posible que haya flujo vaginal por estrés, por miedo, incluso tener una serie de orgasmos, seguramente sea así. Además, en un juzgado es muy difícil o es poco recomendable, mejor dicho, enfrentarte a un facultativo porque él sabe mucho más que tú y tiene siempre las de perder. Por tanto, si él dice esto, seguramente será así, yo no lo discuto, pero también es cierto que si se tiene flujo vaginal eso es compatible con un coito consentido. Por tanto, las dos versiones tienen su juego y son posibles desde el punto de vista de la ciencia, en mi humilde opinión. Yo sinceramente no creo que esto sea completamente decisivo para el devenir del procedimiento, pero considero que la defensa de Alves lo va a utilizar de alguna manera como una pequeña piedra que sumado a otras pequeñas piedras nos hagan una roca grande que pueda amparar la versión esculpatoria y pueda sembrar dudas razonables al tribunal. Exactamente, digamos como un conjunto de pequeñas pedrecitas que ayuden a su defensa. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.